Noticias, entrevistas, información de primera mano, en Montería Radio, treinta y ocho grados. Debates 7 AM, dirige Toño Sánchez Junior y Gustavo Santiago, en Montería Radio, treinta y ocho grados. Ocho de la mañana, cuarenta y cinco minutos, segundo invitado a nuestra mesa de trabajo en Debates 7 AM. Ya pasó y desfiló en esta mesa el gerente del fondo de adaptación. A esta hora de la mañana, al ministro de Agricultura, Andrés Valencia, quien se encuentra en el departamento de Córdoba. Ministro, muy buenos días, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido al departamento. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, sí, señor. Se dirige usted al municipio de Puerto Escondido, atendiendo de una desafortunada calamidad que ocurrió durante el primer semestre del año y que tuvo que ver o está asociada con el tema del intenso verano. ¿Qué perspectivas lleva para el municipio de Puerto Escondido y el área que ha sido más afectada con el tema del intenso verano y que afectó a nuestra ganadería? Bueno, sí, nosotros ya en la tercera ocasión que vamos a Puerto Escondido. Estuvimos dos veces en el mes de mayo, la primera vez visitando los lugares que habían sido afectados por el fuerte verano. Estuvimos visitando unos predios ganaderos, estuvimos sobrevolando en helicóptero esa zona de la zona costera del departamento de Córdoba y después regresamos a entregar un suplemento alimenticio a los ganaderos. Y hoy en día estamos nuevamente acá en Córdoba yendo a Puerto Escondido, pero ya con un evento diferente. Vamos a hacer un taller del campo, que es una jornada de diálogo social, por decirlo así, que tenemos nosotros con los productores rurales. Y lo que hacemos es llevar toda nuestra batería institucional a donde nos desplacemos, vamos con el Banco Agrario, vamos con el Banco Agrario, vamos con el Banco Agrario, vamos con la... ...hemos perdido transitoriamente. ...entregar el día de hoy a los productores de plátano un fertilizante que les va a servir nuevamente para poder recuperar los cultivos que en su momento se vieron afectados por la sequía. Ministro, entonces serían dos líneas. La primera, atención crediticia, microcréditos, créditos blandos para quienes han sido afectados por la ola invernal, no solamente en el sector agropecuario, sino también en el sector agrícola y además componentes para ayudar a los plataneros que perdieron también su cultivo por la ola de verano. Lo de los créditos ya lo hemos venido manejando desde el mismo momento en que estuvimos en el mes de mayo. Con el Banco Agrario se hicieron varias jornadas de crédito con el fin de volver a, digamos, a refinanciar, ver cómo se pueden manejar los ingreses de mora, ver cómo se pueden mover las cotas para más adelante. Eso se hizo y los productores, por supuesto, así lo requieran porque toca uno por uno, no lo podemos hacer masivamente, pero sí estamos trabajando desde el Banco Agrario con el Banco Agrario con esas, digamos, iniciativas de refinanciar los créditos. Y como usted bien lo menciona, lo dijimos ya, la idea es entregar un fertilizante, unos bultos de fertilizante para los productores de plátano que se vieron afectados por la sequía. En esta quinta jornada de este taller del campo que tiene como objetivo atender esa propuesta del presidente, de adelantar una administración cercana a la gente, con los productores, con el campesino, hombro a hombro. ¿Qué se puede decir a los amigos que desafortunadamente lo perdieron todo en ese intenso verano, especialmente en el tema de la rece? ¿Cómo va a venir ahora un nuevo proceso que va a ser mediano y largo plazo para rescatar nuevamente esos atos? Bueno, nosotros hemos diseñado y estamos a punto de aprobar una nueva línea de crédito que permita a los productores empezar a recuperar un ato ganadero. Una línea que le permite retener los vientres y de esa manera poder empezar a repoblar el ato ganadero. Es una línea que tiene unos plazos de acuerdo con el ciclo, digamos, de vida de los animales y de esa manera facilitarles dentro de los plazos, de acuerdo, digamos, al ciclo del negocio, si nos permite el término, poder generarles liquidez y de esa manera empezar a recuperar los atos. Con ellos, con esa línea, yo creo que va a haber un largo paso más importante para los productores y ganaderos del pueblo. Ustedes han entregado, hablo del gobierno, 24,800 toneladas de suplemento alimenticio animal a pequeños ganaderos. ¿El volumen de esos suplementos se va a sostener entendiendo las regiones afectadas con ese verano? Nosotros queremos, por supuesto, generar un mecanismo, tal vez un poco más eficiente, creo yo, para seguir atendiendo las necesidades de los suplementos alimenticios. Queremos fomentar que los ganaderos empiecen ellos mismos a producir su propio alimento. Por eso hay que definir con los mismos ganaderos cuál sería la mejor manera para lograr que el mismo productor de ganado pueda sembrar, por ejemplo, solvo forrajero, maíz para forraje e incentivarlos a que ellos produzcan su alimento y evitar, digamos, estas tragedias que se vienen presentando cada año, cada vez que tenemos una situación de sequía o de exceso de lluvias. Lo que queremos es ayudarlos a los ganaderos a prevenir las situaciones, a generar alertas tempranas para que cuando hay estos fenómenos climáticos, pues ellos puedan responder de mejor manera y no esperar hasta el final, cuando ya es muy difícil, digamos, reventir la situación con los animales, sobre todo que el gobierno llegue a dar unas ayudas. Lo que queremos es un mecanismo preventivo, una especie de, digamos, de fondo rotatorio de alimento o de suplemento alimenticio, en donde se le financia al ganadero la siembra de un producto para que ellos después puedan hacer su propio ensilaje. Es una ocasión en la que estamos trabajando y que esperamos lanzar, ojalá, a final de este año o a comienzos de la año atrás. Distinto a otros escenarios, este taller del campo cosechando con las regiones no trata de imponer políticas, sino de concertarlas. ¿Cómo se va a hacer con las comunidades para establecer esas cadenas productivas, establecer nuevos proyectos que permitan dinamizar el agro en esta región, especialmente afectada por el verano, que se esterilice en el resto del departamento de Córdoba y el acompañamiento técnico que debiera existir, ojalá de parte de la misma gobernación? Claro, ahí es fundamental la gobernación. La gobernación tiene que ser un aliado del gobierno nacional para promover el desarrollo rural en el departamento, y en ese sentido, ver cómo los recursos, por ejemplo, de regalías y los otros recursos que pueda contar la gobernación, complementan los recursos del gobierno nacional para ejecutar esa política pública que nosotros queremos hacer a nivel nacional con nuestro plan de desarrollo, en donde queremos aumentar el número de productores que accedan a la extensión agropecuaria, tener 300 mil productores bajo un esquema de agricultura por contrato que hemos llamado coseche y venda la fija. Para precisamente el día de hoy, aquí en Montería, tenemos una rueda de negocios de agricultura por contrato, aspiramos, como ha sido, digamos, histórico en nuestras jornadas de negocios, que se creen negocios potenciales por más de mil millones de pesos, ojalá por encima de eso, hemos tenido ruedas de negocios que han generado hasta 7 mil millones de pesos de negocios potenciales, y hoy en día tenemos 17 mil productores vinculados con contratos en agricultura por contrato. Queremos llegar a 300 mil al final del cuatrending, el año entrante queremos subir ese número a 100 mil, y de esa manera reducir la intermediación, eliminar, digamos, lo que estorba en la cadena de comercialización, y que sea el productor el que venga directamente su producto a los supermercados, a las cadenas de alimentos, a las empresas productoras de alimentos, y de esa manera, con ese contrato, puedan acceder a un crédito muy barato, puedan acceder a extensión agropecuaria, y puedan acceder a buenas prácticas agropecuarias. Eso es lo que estamos promoviendo en el Departamento de Córdoba al día de hoy, lo estamos promoviendo a nivel nacional, y como les menciono, ya llevamos 17 mil productores, que tienen más de 120 mil millones de pesos en negocios de agricultura por contrato. Aquí hay dos cosas, entonces, muy puntuales, romperle el espinazo a los intermediarios, a la intermediación, pero también llamar la atención del productor, especialmente de ese pequeño y mediano, a asociarse, la asociatividad es importante en este tipo de esquemas, ministro. Fundamental, eso que tú dices es clave, es crítico, no solamente porque asociándose, se organizan bien los productores, se formalizan ellos mismos, construyen más ofertas, es decir, generan mayor volumen de producción, porque esto no es de ir a una jornada de agricultura por contrato a una rueda de negocios y vender un bulto de papa, no, eso es construyendo oferta para toneladas de papa o toneladas de yuca, toneladas de llame de o plátano, es el caso de los productos que se producen aquí en el Departamento de Córdoba, y de esa manera, no solamente se construye una oferta, sino que al mismo tiempo, entre ellos, pueden acceder a una extensión agropecuaria mucho más integral, generando buenas prácticas agrícolas, de tal manera que cumplan con los estándares de calidad que exigen los compradores, porque ese es otro elemento fundamental. La calidad, la buena presentación del producto, que no esté deteriorado, que el manejo de cosechas le permita aprovechar buena cantidad de su producto producido para poder venderlo, que no haya desperdicio, y en ese sentido, pues la asociatividad a la extensión agropecuaria son fundamentales. Ministro, no puedo dejar de preguntarle por una iniciativa bien interesante del Gobierno Nacional que pretende implementar medidas para garantizar la protección social a los trabajadores del campo. ¿En qué consistiría esa iniciativa? Bueno, es un elemento muy importante que se ha definido en el plan de desarrollo, en el artículo que hace el servicio mismo social. ¿Qué queremos con la Ministra Alicia Rando? Queremos llegar al campo, ya no, para que haya una formalización de la mano de obra rural, que aquel jornalero que trabaja por obras pueda acceder a la seguridad social, pueda acceder a la protección social, pueda cotizar a través de los beneficios secundarios, y de esa manera encontrar su capital para poder tener una atención a futuro. Lo importante es tener una reglamentación que le permita trabajar por obras cuando se permiten las cosechas, entonces durante el momento de cosecha lo puedan contratar, recibir los beneficios sociales y de pensión que se necesitan. Y de esa reglamentación. Bueno, ahí tenemos algunos inconvenientes con el Ministro de Agricultura, Andrés Valencia, él está viajando en este momento. Cuando usted se retire. ¿Sí, Ministro? Aló, le oigo. Que hace parte, entre otras cosas, de unas condiciones laborales, ojalá estables para el campesinado, para que no se vuelva como ese jornalero explotado, tradicional, histórico, milenario, en el que se explota y gana migajas. Es también generarle condiciones laborales de estabilidad, así como se hace en la zona urbana, en la zona rural del campo colombiano. Definitivamente, digamos, ese es el propósito de esa reglamentación. Lo que se quiere es que no solamente pueda tener una estabilidad laboral, sobre todo pensando en la protección social, es decir, que pueda empezar a ahorrar, que pueda tener acceso a futuro a una pensión, y por supuesto que tenga la movilidad para que pueda ir de un trabajo a otro trabajando por horas, o trabajando por días o por semanas, sin que pierda, pues, por supuesto, sus beneficios. Voy a abusar de su generosidad. Si se nos pierde la comunicación, entendamos que está viajando, se está desplazando hacia el municipio de Puerto Escondido. Señor Ministro, ¿está usted también impulsando estatus sanitario para Colombia después de ese brote lamentable de algunos focos en algunas regiones plenamente identificados y combatidos con el tema de la aftosa? ¿Cómo se encuentra hoy Colombia frente a ese mercado internacional que está exigiendo de nuestra producción bovina todo tipo de productos, entre ellos la carne? Bueno, estamos en este momento en una situación, yo creo, muy positiva, una situación que nos va a permitir acceder más rápidamente a unos mercados que se nos perdieron en su momento por el brote de aftosa. Recordemos que recibimos a Colombia con aftosa, tuvimos 13 brotes de la enfermedad entre septiembre y noviembre del año pasado, ya erradicamos la enfermedad, hemos hecho desde ese momento a la fecha, hemos hecho tres ciclos de vacunación, dos de ellos a nivel nacional y uno a nivel de los departamentos de frontera. Estamos esperando que en el mes de agosto la Organización Mundial de la Sanidad Animal nos entregue certificado de país libre aftosa con vacunación y eso nos va a permitir acceder al mercado, por ejemplo, de la China, el cual vamos a ver con el señor presidente Iván Duque este fin de semana a ese país a empezar a vender la carne colombiana, la carne de res, la carne de cerdo, la carne de ave y, por supuesto, las frutas, el aguacate y el banano. Nosotros vamos a llegar seguramente con muy buenas noticias de este viaje y, por supuesto, seguir conquistando mercados internacionales. El día de ayer nos dieron la buena noticia que desde Japón, a partir del 31 de julio, pues el colombiano productor de aguacates lleva a su aguacate a ese sofisticado destino como es el de Japón. Claro que sí. Ministro, un tema local, bueno, tema local con repercusiones nacionales e internacionales, el tema de Minerva Fox, que está precisamente en el territorio colombiano y en el territorio cordobés y que entró en crisis en algún momento y que, por fortuna, gracias a maniobras, no solamente de la empresa privada, sino también con el acompañamiento del gobierno nacional, se logra estabilizar para volverla a volver competitivo y exigiendo, obviamente, la producción internacional que se está requiriendo desde diferentes mercados, especialmente el europeo. ¿Cómo avanza ese proceso con la empresa Minerva? No, pues yo creo que muy bien. Minerva es una empresa ya consolidada en el departamento de Córdoba, entiendo que ahora hay un cambio de dirección, pero tiene todo el compromiso con el departamento y con el país. Si nosotros logramos abrir más mercados de la carne para Colombia, sin duda va a permitir que Minerva y otras empresas empiecen a ampliar sus inversiones, empiecen a ampliar su capacidad instalada y por lo tanto empiecen a comprar más ganados del que se está comprando en este momento y eso, por supuesto, tiene un beneficio para los ganaderos, seguramente con mejores precios. La empresa tiene un compromiso total con el país y también depende mucho de la política pública, de los mismos ganaderos que cumplan con sus jornadas de vacunación, con sus ciclos de vacunación, que le den el tratamiento adecuado a los animales, que haya trazabilidad en las fincas, que haya unas bitácoras para que ellos les muestren a los trigonísimos y no solamente a Minerva cómo es el trabajo que se hace con los animales y de esa manera pues haya toda la información que se necesita porque en unos mercados cada vez más exigentes el consumidor va a querer hasta tener la foto del animal que se está consumiendo a través de un buen pedazo de carne, foto seguramente del ganadero y en eso tenemos que trabajar en su adelante y trazabilidad que le permita al consumidor digamos tener toda la información posible sobre lo que se está consumiendo pero reitero el compromiso de la empresa con el país con el departamento de Córdoba es total. ¿Se están abriendo más mercados? Se están abriendo nuevos mercados como les mencioné la idea es con China rápidamente trabajar intensamente una vez tengamos el certificado de país libre con vacunación yo creo que China se debe mover muy rápido uno aspiraría y es una aspiración personal que antes de dos años esté saliendo el primer contenedor de Córdoba con destino a Chica un poquito más tiempo va usted trasladándose al municipio de Puerto Escondido solamente esperar las conclusiones ojalá de común acuerdo con los mismos campesinos con los mismos ganaderos con los mismos agricultores para tratar de afianzarnos y crear objetivos claros concisos precisos financiados por el Estado que le permitan dinamizar el campo y volver ese campo verdaderamente productivo muchas gracias ministro abrazos bueno abrazos a ustedes y muchas gracias por esta entrevista es Andrés Valencia el ministro de agricultura en Montería Radio 38 grados a todos ustedes gracias por la compañía vienen más invitados a todos ellos y a todos ustedes y a todos ustedes Gracias por ver el video.